Los 14 puntos que le saca el Barcelona al Real Madrid tiene todavía muchísima gente hablando del tema. Hoy salimos a las calles para ver lo que piensa la gente. Soy fanática del Madrid, estoy brava. Me gusta Cristiano Ronaldo por vos. Eso sí, está acabado, está acabado. Soy de Barcelona, pero esos de Madrid son unos muertos. Y está acabado, está acabado. Soy fanática, fanático del Madrid. Sí, estoy bravo. A mí me gusta Cristiano. Ah, que perdió, ¿qué le vamos a hacer? A que una vez hay que perder, pero a mí él me encanta. ¿Estás contenta? No. Eso sí, está acabado, está acabado. Esos de Madrid son unos muertos. Vamos a hacer a que una vez hay que perder, pero a mí él me encanta. Como pueden ver, los del Madrid muy, pero muy disgustados. Y los de Barcelona están de fiesta. Yo les digo a los disgustados, siempre habrá otra liga. Siempre habrá un mañana.